Dos hombres y una mujer quedaron captados por una cámara de vigilancia al momento que sustraen varias botellas de whisky en una tienda de licor en esta ciudad de San Francisco de Macorís. En las imágenes se puede apreciar como uno de los hombres vestidos de azul sustrae una botella, la cual introduce en el bolsillo izquierdo de su pantalón, mientras que un segundo hombre introduce dos botellas en ambos bolsillos. Finalmente, la fémina que acompaña a los presuntos rateros escoge una botella, la cual paga y sale del lugar. El hurto se produjo en el liquor store de M. Master Pollo, ubicado en la comunidad buiza de esta localidad. El propietario ofrece su versión de lo sucedido. Eso asignaba como a 18 mil pesos. ¿18 mil pesos? Sí, 18 mil. Nada, la policía fue, me dio buen soporte, fue el jefe de la DICRIM y todo el mundo. Y están dándole seguimiento, pero me dicen que no son de aquí, ese personaje. Parece que son de Santo Domingo y están dando seguimiento al asunto. Giovanni Cordero, NTN, su noticiero regional.